A veces uno termina haciendo las cosas mal y de repente todo se te viene encima y no sabes qué hacer. ¿Te ha pasado? La mayor parte del tiempo es por malas decisiones que tomamos. Nos apresuramos con la boca y erramos. Dañamos a las personas que queremos. Y esas personas siempre están ahí, son una ayuda. Terminamos rechazando su consejo, rechazando su amistad. Terminamos hiriéndolas. Quiero pedir perdón. Si en algún momento te dañé, perdóname, lo siento. Dios toma el control de mí ahora. Estoy triste, me han fallado, me han humillado, de mí se han burlado. Refugio eres, sabes que te he escogido. Salvador y Redentor mío, mi fiel mejor amigo. Este mundo me acecha, se me ha venido encima. Mis enemigos se han multiplicado en las esquinas. Así soy yo el culpable, sé que no hay nadie más. La descuidé y le fallé y le dejé bye bye. La quería, creo que no, aunque las cartas digan lo contrario. Pero se ha llevado lo que tú me habías dado y el tiempo ha pasado. Un amigo me acompaña. Las noches frías, tristes, son las tardes, las medianas. Sé que yo fui malo y el mal me ha alcanzado. Jesús, ayúdame y por favor perdóname mi pecado. Líbrame del mal, que no venga tentación. Ayúdame a guardar mi corazón. Quisiera encontrar a alguien que comparta tiempo. Tiempo de amar, tiempo de esperar. Más actividad, dará el resultado. Alejado, desprendido y del pecado. Quisiera encontrar a alguien que comparta tiempo. Tiempo de amar, tiempo de esperar. Más actividad, dará el resultado. Alejado, desprendido y del pecado. Estoy buscando a alguien que comparta tiempo. Quiero ser violento, violento arrebatando el reino. Jesús, aparta Satanás de mí en todo momento. De mi familia y mis amigos, aunque no estén aquí. Dios, yo te lo pedí, te amo. Tú eres el creador de todo, por eso a ti clamo. Cada momento pienso, no te apartes de mi restauración. Seré mejor de lo que ayer fui, perdóname. Parece que mi inspiración ha desaparecido. En forma de tristeza ha venido. Estoy dolido, hasta he caído. Veo que así lo he querido. Y lo que he querido, yo lo tengo como perdido. A causa de servirte a ti, oh Dios. Papá y mamá tampoco están. Chao, un beso, los quiero a todos. Aunque hablarme yo no quiero. Creo que no tengo opción. Creo que así es mejor para algunos, ¿no? Quisiera encontrar a alguien que comparta tiempo. Tiempo de amar, tiempo de esperar. Más actividad, dará el resultado. Alejado, desde el mundo y desde el pecado. Desde el pecado, quisiera encontrar a alguien que comparta tiempo. Tiempo de amar, tiempo de esperar. Más actividad, dará el resultado. Alejado, desde el mundo y desde el pecado. Tiempo de amar, tiempo de amar, tiempo de amar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video